Punto cuarto del orden del día, moción del Grupo Unipal de Izquierda Unida, proponiendo doce puntos para reimpulsar precisamente ahora el Museo Patio Guerreriano. Para la presentación tiene la palabra el señor Sarabia. Bien, buenos días. Buenos días. Víctor Gómez Pín advertía hace unos meses que entre las muchas catástrofes de la actualidad había que tener en cuenta también la que nos puede llevar a la progresiva mutilación de la capacidad de simbolizar. De ahí el precisamente ahora que figura en el título de la moción, porque ahora menos que nunca podemos dejar de pensar en fomentar, y seguimos con el filósofo catalán, esa disposición del espíritu que conduce al arte, a la ciencia y a la filosofía, si no queremos que nadie se vea amenazado en su humanidad. Por eso creemos que también debemos preocuparnos precisamente ahora por la programación cultural. Fíjense que estamos diciendo que lo que proponemos ha de ser a coste cero. No planteamos que se deje de hacer nada de lo que hay que hacer para dedicárselo a las musas, sino que consideramos que ese interés por los museos también es una parte fundamental de la política educativa municipal. Y para eso hemos preparado una moción en la que con la intención general de conseguir un mayor impulso del Museo del Patio Herreriano, se abordan aspectos diversos sobre su presencia en la ciudad, sus mecanismos de gestión y su forma de programación. Partimos de la base de un aprecio claro por el museo y del reconocimiento por el trabajo que en él se desarrolla, pero creemos que es susceptible de mejorar y precisamente ahora estamos más obligados que nunca a intentarlo mejorar. Muchas gracias, señor Sarabía. Por el grupo socialista, señor Puente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y buenos días, compañeros y compañeras de corporación. La verdad, antes de empezar, sí quería decir en voz alta que jamás pensé que escucharía en esta sede, que puestos a poner coto al déficit público de las Administraciones, el lugar por el que habría que empezar son los ayuntamientos. La verdad es que nunca pensé que lo escucharía en este pleno, pero confieso que con ustedes el margen a la sorpresa ya es prácticamente nulo. Querría hacer un repaso antes de entrar a valorar, cosa que haré en la segunda intervención, la propuesta de Izquierda Unida, que nos parece positiva, el trabajo que se ha hecho desde los grupos de la oposición y, en concreto, desde el Grupo Municipal Socialista, desde la misma inauguración del museo hasta la fecha, un trabajo que ha tenido siempre un contenido propositivo, no solamente crítico, sino fundamentalmente propositivo. Ya en el año 2003, un año después de su inauguración, advertíamos, en época de vacas gordas y cuando el presupuesto era incluso superior al presupuesto con el que contábamos ahora, advertíamos de los problemas de financiación con los que contaba el Museo del Patio Herreriano y a los que, inevitablemente, se iba a haber abocado, sobre todo como consecuencia de la dimisión por parte de dos Administraciones, fundamentalmente la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, a la hora de colaborar económicamente con este museo. Quiero recordarles que ya en el primer año de vida de este museo se cerró el ejercicio con un déficit de más de 450.000 euros, los cuales, en su totalidad, tuvieron que ser asumidos por este ayuntamiento con una modificación presupuestaria que se denominó, por el propio equipo de gobierno, modificación de socorro. Esto en el primer año de vida y, como digo, en el año 2003, sin crisis económica de por medio. Como consecuencia de esto, el Grupo Municipal Socialista presentó dos mociones muy próximas en el tiempo, uno de octubre de 2002 y el 29 de julio de 2003, que fueron aprobadas por unanimidad por este salón de plenos, por este órgano. Pero, bueno, la realidad, lo cierto es que, a pesar de esa aprobación, por unanimidad de todos los grupos, ambas mociones cayeron en saco roto. Su destinatario fundamental, que era la Junta de Castilla y León, también la diputación, pero fundamentalmente la Junta de Castilla y León, lleva haciendo oídos sordos a las reclamaciones de ayuda financiera por parte de este ayuntamiento durante toda la vida del Museo del Patio Herreriano. En junio de 2008 también volvíamos a la carga con una nueva propuesta. Esta está enmarcada ya en una propuesta cultural global, que tenía otras connotaciones, pero que también entraba a proponer en materia del Museo del Patio Herreriano. Y, claro, llegábamos a un punto en el que la inacción de la Junta de Castilla y León nos llevaba a un agravio comparativo absolutamente insoportable. Es decir, hablábamos de que, por entonces, en aquel año, el Musac de León contaba con cinco millones de presupuesto, de los cuales más de dos los aportaba la Junta de Castilla y León. Otros museos de otros territorios de España, similares al nuestro, como el Atrium de Vitoria, también contaba con un presupuesto superior a cinco millones. Más de seis millones el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y aproximadamente dos y medio el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga. Es decir, a distancia sideral del millón y medio de euros con el que nos tenemos que apañar todos los años desde el Museo del Patio Herreriano con financiación prácticamente por entero del Ayuntamiento de Valladolid. Y, por último, ya en pre-campaña electoral, el Grupo Municipal Socialista, tras varias reuniones con el Director General de Museos y con la propia Ministra del Ramo, proponía, de hecho era una de nuestras propuestas programáticas, un convenio con el Museo Reina Sofía. Esta última propuesta corre la suerte habitual que tienen cualquier propuesta que viene desde la bancada de la oposición, como me atrevo a aventurar que le sucederá a esta, que es rechazo de plano. Aquella, incluso con cajas destempladas, se calificó de brindis al sol. Es verdad que nosotros no ganamos las elecciones, que lo hicieron ustedes, pero la verdad no sé qué les ha impedido. No tenemos la patente de la propuesta. Ahora que, además, hay un Gobierno en Madrid del Partido Popular haberse sentado con la Ministra, igual que hicimos nosotros, o con el Ministro en este caso, y haber buscado una solución que a nosotros entonces se nos planteó, no solo posible, por parte de ambos museos, sino, desde luego, positiva para los dos, y necesaria o conveniente, al menos, para el nuestro, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra. Bueno, esa es la trayectoria durante la vida de este museo, al menos desde el Grupo Municipal Socialista, que, sin tener ninguna obligación a ello, ha estado tratando de colaborar en la buena marcha del museo con propuestas concretas y con medidas. ¿Y cuál ha sido el devenir del museo? Bueno, pues, sinceramente, yo no sé si en esto coincidimos en el diagnóstico, pues el declive, la decadencia, el dejarlo, dejándole apagarse poco a poco, reduciendo horarios, cerrando espacios, reduciendo exposiciones temporales. Es decir, este es el devenir del museo, y ahí están los resultados. El señor Sarabia dice en su moción que es un museo querido, aunque no visitado. Es decir, señor Sarabia es un museo querido desde la distancia, por lo que vemos, al menos por parte de los ciudadanos de Valladolid, que no se acercan a él, desde luego, en el número que sería deseable. Por tanto, este es nuestro balance inicial, al menos este es nuestro diagnóstico, seguramente no estaremos de acuerdo, seguramente el Partido Popular dirá que el museo funciona fenomenal y que ha ido a más y que está estupendamente bien gestionado y magníficamente dotado desde el punto de vista presupuestario. Nosotros creemos que no, y en cualquier caso, en el segundo turno, analizaremos la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Gracias. Gracias, señor Puente. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Pues, no, señor Puente, ya nos gustaría a nosotros que la dotación económica del Museo Paterraigado fuese más importante, pero la realidad es que el Ayuntamiento de Valladolid apuesta claramente por este museo y usted sabe y conoce perfectamente, como yo, que es más de un millón de euros el presupuesto que tiene por parte municipal este museo. Pero también nos gustaría que otras Administraciones colaborasen, pero la realidad es que las circunstancias económicas son las que mandan. Pero hay que decir a favor de la Junta de Castilla y León que cuando hemos tenido necesidades auténticas, ahí ha estado. ¿O quiere usted que le recuerde en aquella ocasión que puso encima de la mesa un millón de euros para poder paliar las necesidades puntuales en aquel momento del museo? A ustedes se les llena la boca cuando hablan del Musac de León, pero precisamente en Valladolid tenemos un centro cultural Miguel de Libés que tiene un nivel musical de los mejores que existen ahora mismo en España. El León creo que no lo tienen. A cada ciudad lo que le corresponde. Señor Sarabia, nos preocupa muchísimo la cultura. Antes hablaba del presupuesto del Museo Patio Herreriano. No voy a ir enumerando todas las cantidades que este ayuntamiento dedica a los diferentes espacios culturales, pero por ponerle un ejemplo, la Fundación Municipal de Cultura, que se preocupa fundamentalmente de esa cultura base, tiene un presupuesto superior a los 6 millones de euros. Y si quiere, sigo, como le comentaba, enumerando las diferentes cantidades que este ayuntamiento aporta haciendo un sacrificio muy importante, además precisamente en estos momentos económicos. Por lo tanto, nos preocupa la cultura y mucho, señor Sarabia. Pero es que ya nos tenía acostumbrados, señor Sarabia, y aunque solamente lleva un año en este ayuntamiento, a sus naciones por dos características. Primero, porque son muy extensas y, segundo, porque son contradictorias. Contradictorias en sí mismas y, lo que es peor, con la propia realidad a la que hacen referencia. Después de leer su moción y dedicarle bastante tiempo, tengo que confesar, señor Sarabia, que no sé si es que usted no conoce bien el funcionamiento del museo o habla de oídas, y me parece y me resulta curioso porque usted es miembro del Patronato. ¿Cómo puede decir usted en el preámbulo de su moción, nada menos de seis folios, que el Museo Patrio Herriano no aprovecha bien su colección, cuando llevamos varios años, precisamente, utilizándola como elemento esencial de las nuevas propuestas expositivas? ¿Cómo puede decir usted, señor Sarabia, que el Museo Patrio Herriano no es transparente? Usted lo dice también en la parte expositiva de su moción. ¿Ocupamos el puesto número seis en un ranking de 51? ¿Le parece poco transparencia? Es que realmente se contradice cuando plantea estas cuestiones con la realidad. Usted mismo se contradice. Vamos a ver, señor Sarabia y señor Puente, el número de visitantes de los museos ha descendido en toda España, no solamente en el de Valladolid, y sobre todo cuando hablamos puntualmente de museos de arte contemporáneo. Como se les llena la boca hablando del MUSAC, pues yo le voy a decir que el MUSAC, con entrada gratuita, en el año 2009 recibió una cantidad importante de visitantes, casi 60.000. En el año 2010, 51.000. En el año 2011, 28.000. Y en lo que vamos de trimestre, del año 2012, está en torno de los 5.000. Entonces, no digamos que uno recibe mucho y luego digamos que los nuestros reciben pocos. Y vuelvo a repetir, este museo es gratis, cosa que está en contra de la normativa de los museos. Habla usted también de conseguir más amigos y además es que lo dice, si tenemos cerca de 1.000 amigos del museo y le puede asegurar que es el Museo de Castilla y León que más amigos tiene, y uno de los que más amigos tiene de arte contemporáneo de toda España. Habla de incrementar los patrocinios, está muy bien decirlo, si nosotros lo estamos intentando día a día. Pero, por favor, tráigame fórmulas y plantéelas, por supuesto, en el patronato del patio ruriano, que es donde corresponde, no en un pleno municipal. Critica que hay pocas actividades de apertura a la ciudad y a la sociedad. Y critica especialmente una exposición que llama la llamada Voces que hablan. Lo encuentro absurdo. Diferentes artistas del mundo de la música han hecho cuadros contemporáneos que se exponen en un museo y que además tiene un carácter benéfico. De esta manera podemos atraer al museo a un colectivo de personas que a lo mejor no se pueden acercar, pero sobre todo también están en contra ustedes de las exposiciones benéficas y solidarias, porque ya sería el colmo. Lo que es noticia, señor Sarabia, es que este ayuntamiento con la que está cayendo, lo he dicho al principio, sigue apostando por este museo. Y le vuelvo a repetir, este tipo de propuestas las tiene que hacer en el órgano competente, que es el patronato del Museo Patio Herreriano. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Señor Sarabia. Bien, gracias. Vamos a ver. Empiezo por el final de lo que ha dicho la señora Cantalapiedra. Las propuestas se hacen en el patronato y allí las llevaremos y también aquí. El museo precisamente vive de la aportación del ayuntamiento. Básicamente, lo ha dicho, de un presupuesto de un millón y medio al poco más de un millón y medio, más de un millón lo aporta el ayuntamiento. De manera que entendemos que el museo forma parte de la política cultural del ayuntamiento y a eso nos referimos. Y si forma parte de la política cultural, aquí se debate la política cultural y por eso creemos que aquí se debe decir, se debe hablar del museo también. Una cosa es ser un organismo autónomo y otra cosa es que desaparezca de la vida municipal, del propio pleno municipal. Ha hablado, he anotado aquí, seis cosas que ha dicho. Primero, dice que son seis folios, no son seis, son siete, si no me equivoco. Efectivamente, es largo y lo siento, les pido excusas, pero es lo que hay. Dice que planteamos cuestiones contradictorias. Yo creo que no. Habla, por ejemplo, de la transparencia. Si lo decimos nosotros, que ocupa el puesto 6 de 51 en ese ranking que hay, pero eso no quiere decir que no pueda subir más. Y es lo que planteamos. Si lo decimos ahí, decimos que suba más. Por ejemplo, que se cuelgue todos los proyectos que se han venido haciendo, los presupuestos, etcétera, que se puedan colgar y eso no está. Y en otros museos está y está muy bien que esté. Eso es lo que decimos. Son mejoras o propuestas que se pueden añadir. Dice que decimos que no aprovecha bien su colección y creemos que no se aprovecha suficientemente bien su colección. Creemos que tal y como se van planteando las exposiciones, están durante muchísimo tiempo, se podía mover más la colección y nos lo ha dicho también. Hemos hablado con mucha gente para hacer esta moción, como sabe, de diversos lugares. Y es la idea que hemos tenido es que se puede aprovechar más la colección, claramente, haciendo también discursos que sean más cercanos. Porque lo que ha comentado de la exposición de voces que hablan, estamos hablando de Bustamante. Digo, y Bustamante es un tío estupendo, pero es de un cuadro que ha pintado Bustamante. Es que nos estamos liando. En el Museo Patio Herrera no parece, ha dicho arte contemporáneo que ha hecho Bustamante. Hombre, no lo sé, la verdad. Bustamante es un cantante. Entonces, yo creo que eso no corresponde traerlo a este museo porque lo lía. Lo lía. Y entonces dice, acerca a un colectivo que normalmente no acude al museo, nos parece que no es la manera, realmente no es la manera. Conseguir más amigos. Claro que se pueden conseguir más amigos. Si somos 500 y pico, son 900 y pico, pero es que hay pases que valen para varias personas. De manera que creemos que se puede subir 500 y pico personas, 500 y pico amigos, somos muy pocos en una ciudad de 300.000 habitantes. Incrementar los patrocinios y traiga la fórmula. Hombre, las fórmulas de los patrocinios que hay, aquí lo enunciamos también. Por eso la moción también es larga, porque ponemos algunos de los elementos que luego planteamos. Son patrocinios muy débiles. Son una serie de ellos muy débiles para una presentación de una exposición, etc. Y creemos que se podía intentar hacer más esfuerzo. No tengo la fórmula. Si la tuviese se la habría dado. No le quepa duda, pero creemos que se deben incrementar. Y luego, por último, dice sobre las visitas. El número de visitas no es la única cifra ni lo determinante para ver el valor y para ver la incidencia de un museo. Pero está claro, y creo que también lo decimos la moción, ya no me acuerdo. Pero no es el único indicador, sin ninguna duda. Y las visitas han descendido en todos los museos, es verdad. Pero es evidente que se puede hacer algo para incrementar el número de visitas y especialmente también el número de visitas de gente de Valladolid también. Que el museo se acerque con esa propuesta que hacemos de tener mayor presencia en la ciudad, de buscar también mayor relación con otros espacios de la propia ciudad, con los centros cívicos. Por ejemplo, con la información que se da. Si hay lugares, yo he visto en algunos sitios los folletos del museo, que son antiguos, que ni siquiera reflejan lo que hay ahora. Por ejemplo, también hemos hablado con la apertura de la biblioteca. El gasto es mínimo, la apertura de la biblioteca, y sin embargo la biblioteca llevaba a mucha gente, aunque fuese a estudiar. Claro que si iban a estudiar, entraban en el museo, veían lo que había y se iban interesando por el museo. Si es una manera de utilizar, que además está ahí, que es una buena biblioteca, que hay volúmenes que no hay en ningún otro sitio de la ciudad. No solo a investigadores, sino abrirla a investigadores, que van muy pocos, son muy pocos los que hay ahora, abrirla al público, etc. O sea, que hay propuestas, y ahí es la relación que hacemos también, propuestas de gestión, novedosas, gestión por procesos, que se puede ir implantando. Un museo de arte contemporáneo es un laboratorio, por decirlo de alguna manera, de innovación. Y entonces, algo que ya funciona en otros museos, como el Laboratorio de Experiencias Museísticas, se podía poner en marcha aquí también. De manera que lo que planteamos es una serie de propuestas que nos parece que son interesantes para mejorar ahora la incidencia, la presencia, la programación del Museo Patiogueriano. Gracias, señor Sarabia. Señor Puente. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, señora Cantalapiedra. La falta de financiación por parte de la Junta de Castilla y León de este museo no puede institutarla a la crisis. Este museo tiene diez años de vida. Le recuerdo que, al menos durante los seis primeros, no hubo ninguna crisis. Es más, hubo mucha bonanza económica y la aportación de la Junta de Castilla y León fue nula. Usted la defiende porque dice que puso un millón de euros que hacía falta para cubrir unos déficits que tenía el museo en un momento determinado. Claro, un millón de euros entre diez son cien mil euros al año. Un millón de euros es la mitad en diez años, en diez años la mitad de lo que pone la Junta en el MUSAC en uno. Es decir, fíjese si es indefendible la actitud de la Junta de Castilla y León. Yo entiendo que son compañeros de partido, pero, desde luego, me gustaría que mantuvieran ustedes una actitud similar con cualquier administración, con independencia de quien sea el que la gobierne. Porque, desde luego, no me quiero ni imaginar lo que usted diría si la Junta de Castilla y León, con esta actitud y con esta política, estuviese gobernada por el Partido Socialista. Y es que no es una excepción el Museo del Patio Rereano en lo que se refiere a materia de política cultural de la Junta de Castilla y León en nuestra ciudad. Es más, es la norma general. Teatro Calderón, ni un euro por parte de la Junta de Castilla y León. Seminci, la que menos pone. Teatro de calle, pírrica la aportación. ¿Habla usted del centro del IBEX? Bien, pues los ciclos musicales tan magníficos a los que usted alude ya este año se retrasan de septiembre a enero. Esto sí, quizás sea por la crisis, pero la realidad es que la política cultural y otras políticas de la Junta de Castilla y León en nuestra ciudad son claramente de agravio comparativo. Claro, cuando se dice que nuestro alcalde es el más reivindicativo de la comunidad autónoma, el que más defiende nuestra ciudad, a mí me gustaría que se hiciera un repaso de cuáles son los resultados. Y los resultados son los que son. Somos la ciudad peor tratada de toda la comunidad autónoma. No solo en materia cultural, es que lo somos también en otras. Hemos repasado aquí el gasto por ciudadano que hace en materia de políticas sociales la Junta de Castilla y León en nuestra ciudad y somos los últimos en gasto por ciudadano de toda la comunidad autónoma. Esa es nuestra realidad. Pero, en fin, a veces parece que el ruido tiene mucho más efecto que las nueces. Somos una ciudad cultural dentro de la comunidad autónoma, importante. Se dice la cuna del castellano. Pues bien, el otro día reunión de directores del Instituto Cervantes. ¿Dónde, señor alcalde? En Salamanca, no en Valladolid. En fin, esa es la realidad. La realidad que ustedes no quieren ver, pero es la que es. ¿Y a dónde se van los patrocinios? Usted decía, es que hay que buscar más patrocinadores. Se hace un esfuerzo. Pero fíjense que esta semana pasada el alcalde ha estado trabajando con toda la maquinaria a su disposición para que el baloncesto tenga los 180.000 euros que necesita para permanecer en la competición. Y recuerdo épocas de, por ejemplo, el Valladolid Latino, en el que, por ejemplo, se consiguieron 500.000 euros de telefónica para una única edición del Valladolid Latino. Es decir, que cuando el ayuntamiento quiere, se consiguen patrocinadores, en circunstancias como esta, difíciles y en otras más bollantes, pero los destinatarios no suelen ser, el destinatario no suele ser este museo. Suelen ser otros acontecimientos por lo que se ve más populares. Y en materia de programación, usted hacía una alusión a Bustamante y otros artistas, Alejandro Sanz, creo recordar, que tuvieron el honor de exponer en el Museo del Patio Reino sus obras pictóricas. Y un día, en un patronato, hice una pregunta inocente, inocente, desde mi desconocimiento, de por qué Robert Wilson, por ejemplo, tuvo que partir su exposición en tres y repartirla por las salas de la pasión y demás, cuando teníamos un contenedor inmejorable para haber albergado en unidad esa exposición. Claro, la respuesta que se me dio, al menos oficialmente, es que Robert Wilson es extranjero. Es decir, Alejandro Sanz es cantante, pero es español y por eso puede exponer en el museo. Pero Robert Wilson, que es un artista contemporáneo muy prestigioso y que además generó, no sé si más de 400.000 visitas, como, no sé, diez veces las que tiene en un año el Museo del Patio Reino, no podía exponer en el Patio Reino porque no era español. Por cierto, una pregunta, no sé dónde estará el tenorio que iba a hacer el señor Robert Wilson. Ustedes hicieron unas fotografías muy bonitas con él, el tenorio no ha llegado. Pero, en fin, esos son los dramas de la programación. Luego, la explicación que se me ha dado Sotogoche en otro ámbito es que la colección impone cosas. La colección decide, a veces, vetar determinadas exposiciones en el ámbito del Museo del Patio Reino. Bueno, claro, la pregunta que yo me hago, y con esto concluyo, no me va a dar tiempo a analizar su propuesta, aunque ya le anticipo que nos parece toda ella razonable y, por tanto, la vamos a apoyar. Si la colección no se está aprovechando, si la colección impone cosas y condiciona cosas dentro del museo, habrá que revisar esta situación. Y me quedo con la última de sus propuestas, la de revisar el plan director del museo, porque quizá en ella puedan estar englobadas todas las medidas que propone anteriormente y otras que se puedan debatir, bien en el seno del patronato o bien en este ayuntamiento, tratando de buscar soluciones para el museo, soluciones de futuro. ¿Qué es lo que todos queremos? Que el museo funcione. A nosotros nos parece el museo un buen proyecto. Siempre hemos estado de acuerdo con él, siempre lo vamos a defender. Y, por tanto, todo lo que sea encontrar soluciones nos van a tener a su lado, intentando apoyar o aportar ideas que, a lo mejor, no todas son buenas, pero que, desde luego, se deberían tomar en consideración con mejor voluntad de lo que ustedes habitualmente hacen. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señora Cantalapiedra. Gracias, de nuevo, alcalde. Bueno, vamos a centrarnos en la moción, porque si quiere un día debatirmos el aspecto cultural en general de la ciudad, que es por donde parece ser que han ido los derroteros del señor Puente. Pero le voy a puntualizar solamente dos cosas. Vuelvo a repetirle. El museo es propiedad de la Junta, entonces no lo puede comparar con el patio herreriano. Y respecto a Robert Wilson, lógicamente, en nuestra ciudad no solamente el arte contemporáneo se puede exhibir en el museo patio herreriano. Tenemos otras salas municipales también magníficas, donde en su momento se consideró por parte del jefe de exposiciones de este ayuntamiento de la Fundación Municipal de Cultura que era muy idóneo que esa exposición, precisamente, estuviese repartida por varios espacios diferentes. Y usted me habla del proyecto de don Juan Tenorio de Robert Wilson. Pero, señor Puente, ¿cómo tiene la desfachatez de decirnos eso cuando, precisamente, cuando nosotros nos habíamos comprometido a sacar ese proyecto? Ustedes seguían negando que estábamos en una situación económica muy grave. Ya teníamos la crisis que nos estaba ahogando. Ha sido totalmente imposible, inviable, en la situación en la que ustedes nos han abocado, poder acometer proyectos de estas características. Sea un poco más sensato y no venga aquí con demagogías baratas. Pero ahora sí que me toca analizar, punto por punto, de una manera muy somera, los doce acuerdos que ha planteado el señor Sarabia. Antes de nada, en el Museo patio herreriano, por supuesto que hay una política cultural, cuando usted se refiere a los miembros que formamos el ayuntamiento. Porque, precisamente, tanto usted, como el señor Puente, como el alcalde, como presidente, como yo como concejala, que somos políticos, estamos también presentes en el patronato del patio herreriano. Por lo tanto, sí, sí que está dirigido políticamente. No es lo que usted dice, no se ajusta a la realidad. Pero, bueno, vamos a repasar esos puntos. Incrementar la información sobre el patio herreriano. Bueno, pero, de nuevo, no conoce usted bien la situación. Está en la web municipal, en la web de cultura, en la web de turismo, en el entremés, de forma presencial en las oficinas de turismo. ¿Qué más quiere, señor Sarabia? Reabrir la biblioteca. La biblioteca está abierta. Está abierta para la investigación del arte contemporáneo. ¿O es que considera usted que los estudiantes que van a preparar sus exámenes, esto forma parte del arte contemporáneo? Hombre, seamos un poquito serios, señor Sarabia. Habla usted de recuperar programas o actividades de gran impacto como sustrato urbano. La programación del museo se decide, básicamente, en la dirección, que es donde se tienen que plantear estas cosas. Se lo vuelvo a repetir. Pero, desde luego, no puede retomarse algo que no ha desaparecido. Esto sustrato urbano se ha seguido haciendo durante todo el año. De nuevo, demuestra que no conoce cómo funciona el museo. Lo que pasa es que este año, precisamente por ser el décimo aniversario del museo, hemos intentado que el logotipo del décimo aniversario prevalezca sobre el resto de los logotipos. Pero se han seguido haciendo todas las actividades que se venían haciendo con sustrato urbano. Habla usted de que se multipliquen las acciones en la calle y se empleará el diálogo con otros centros. Pero si estamos en continua coordinación con otros centros, si se lo expliqué el otro día en mi despacho, si existen reuniones de coordinación con el Museo de la Ciencia, con la Fundación Municipal de Cultura, con todos los órganos que tienen algo que decir sobre la cultura en esta ciudad. ¿Qué más coordinación quiere usted? Habla de potenciar la vinculación con otros museos buscando compartir más proyectos expositivos. Pues claro que el Museo Patero de Lleano está en continua colaboración con otros museos. Precisamente, y usted lo conoce muy bien, las sesiones que hacemos a otros museos y colaboraciones a nivel nacional son muy importantes. Y por nombrarle alguno de ellos, pues lo puedo hablar del MACBA de Barcelona, del IVAN de Valencia, del Artium de Vitoria, del Dados de Salamanca, del Esteban Vicente de Segovia, al que usted nombre en su moción como ejemplo y, precisamente, ha anunciado que va a tener un cierre temporal. Entonces, vamos a ver si tenemos claro cómo tenemos que gestionar los museos. Y podría seguir, por supuesto. Habla usted del alcance de la tarjeta de Valladolid-Cardes. De nuevo se equivoca de foro. Claro que nosotros estamos en conversaciones continuamente con la Diputación para fomentar nuestros productos turísticos de manera conjunta, pero esta propuesta la tiene que hacer en la sociedad mixta, que es donde se lleva la Valladolid-Cardes y que, además, usted también pertenece allí. De nuevo, le vuelvo a repetir, se equivoca de foro. Me habla de nuevo en el punto 7 de la transparencia de la web, pues si ya se lo he dicho, señor Saraglia, y usted mismo lo ha reconocido, el número 6 del 51, yo creo que no está nada mal. Habla usted del desarrollo de los equipos de gestión y nos pone como ejemplo el Artium. Pero si ya se trabaja así en el Museo Patio Ririano de Valladolid, si es habitual que cada proyecto se aborde en el equipo con los diferentes profesionales del museo, ¿cómo puede usted corroborar con cualquiera de los trabajadores que existen allí, a no ser, eso sí, que haya oído usted preguntar a la única persona que precisamente no lo hace así y que sabe usted perfectamente a quién me estoy refiriendo? Luego usted me habla de que se pondrá en marcha un sistema de innovación de experiencias museográficas y entonces yo a este respecto le digo que sería conveniente que concretara esta propuesta en el lugar idóneo, como ya le he dicho, que es el patronato y además que lo acompañe con elementos de financiación, respetando la autonomía de programación del museo y los compromisos adquiridos con la colección. Usted sabe perfectamente que este museo, afortunadamente, es un museo muy especial que al ayuntamiento, hoy por hoy, todas las obras que existen en el museo no nos cuesta dinero y que, afortunadamente, la colección sigue comprando todos los años más obras de arte contemporáneo para el museo sin que cueste un solo duro a las arcas municipales. Me dice que se repensará la identidad del museo aprovechando más la colección, pues es que se lo acabo de decir, se aumenta la colección y a nosotros no nos cuesta un solo duro y precisamente en estos últimos años es cuando más se está moviendo la colección. No conoce usted el funcionamiento del museo, señor Sararia. Luego me dice que se elaborará una programación derivada de la Política Cultural General de la Ciudad con al menos un 20% de programación que se haga en el museo. Es mucho más el porcentaje de colaboración que se hace con otras entidades de la ciudad, señor Sararia. Y le voy a leer algunas de ellas, que son muchísimas. Valladolid, Cindi, el Teatro de Calle, la Fundación Municipal de Cultura, el Instituto Aturdia de los Museos, Día Europeo de la Música, Seminci, el Colegio de Arquitectos, la Agrupación de Arquitectos por la Sostenibilidad, la Fundación Villanal, Focale, el Foro Ingenieros, el Espacio Joven, el Colectivo de Profesores, Punto Rojo, la Fundación Miguel de Libes, Universidad de Valladolid, Universidad Miguel de Cervantes, la UNED, Juventudes Musicales, Agencia EFE, Colectivo Rémora, Asociación de Mujeres de la Rondilla, Fundación Triángulo. Le parecen pocas, y hay más, hay más, no quiero aburrirle, le parecen pocas las instituciones o colectivos con los que trabajamos con el resto de la ciudad para promocionar el patio herreriano. Creo que realmente, le vuelvo a repetir, no conoce usted el funcionamiento. Y, por último, dice que se revisará el plan director y, además, bueno, pues así también lo dice el señor Puente. Y en este momento acabo diciendo lo que he repetido muchas veces a lo largo de mi intervención. Esto hay que plantearlo donde corresponde, que es en el patronato, porque, aparte de los políticos, hay una dirección que tiene mucho que decir al respecto. Hay unos asesores de la colección que tienen mucho que decir al respecto y, por supuesto, un personal que trabaja de manera incómoda en el museo que también tiene mucho que decir al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cantalapiedra. Para cerrar el debate, señor Sarabia. Bien, me alegra saber que el museo es perfecto. Es que no hemos dado ni una. Y fíjese que hemos hablado con gente, y usted lo sabe, no con una trabajadora. Hemos hablado con mucha gente y no hemos dado ni una. Es que hace falta, desde luego, somos malísimos. Vamos a ver. No le voy a contestar uno a uno porque es que se me agota el tiempo y ya está. Y no merece la pena. Yo creo que todo lo que ha venido diciendo es que el MUSAC... ¿Qué fijación con el MUSAC? Si no se trata de establecer una competencia, yo creo que sería mejor establecer una colaboración. ¿Pero qué fijación? Ha estado hablando varias veces de que donde tenemos que llevarlos al patronato, si lo vamos a llevar al patronato, pero ¿eso qué impide que lo debatamos aquí? ¿Qué impide? Y cuando no es al patronato, es a la sociedad mixta. Vaya por Dios, es que ya digo, no hemos dado una. Vamos a ver. Le voy a proponer solamente un punto que decimos aquí, el de el punto 11. ¿Se elaborará una programación derivada de política cultural general? Me estuvo explicando, lo ponemos en la moción también, cómo funciona esa comisión de coordinación. Realmente no le entendí, señora Cantarapiedra. Y cuando he preguntado a otros que van a la comisión de coordinación cómo funciona, no lo sé cómo va esa comisión de coordinación. Porque usted me dijo que a la vez que tenían autonomía, pero que no tenían autonomía. Que había coordinación, pero que no la había. ¿Cuál es la política cultural respecto a este tipo de temas que tiene el Ayuntamiento de Valladolid? ¿Cuál es? Díganoslo. Porque no somos capaces de encontrarlo en ningún lado. Entonces le voy a proponer lo que decía, un punto, un elemento más. Lo que interesa es que el Museo de Arte Contemporáneo penetre más en la vida vallesoletana. Entendemos que eso es lo que es necesario. Eso es uno de los objetivos y no el básico que hay. Entonces nos permitimos hacer la siguiente propuesta que figura ahí con el Museo de la Ciencia, pero que la vamos a explicar un poco más. Decía Michel Tournier que los conceptos clave del pensamiento van a pares. Pues cada uno posee un contrario no menos positivo que aquel. Y la atención simultánea a ambos, cuando es posible, suele ser fecunda. Pues un concepto aislado ofrece a la reflexión una superficie lisa en la que aquella no puede morder. En cambio, opuesto a su contrario, estalla o se hace transparente y muestra su estructura íntima. La cultura solo deja asomar su fuerza disolvente en presencia de la civilización. El cuello del toro se pone en evidencia gracias a la grupa del caballo. Gracias al tenedor, la cuchara muestra su dulzura maternal. La luna solo nos dice lo que es cuando está a pleno sol, etc. Y, ahora seguimos nosotros, el Museo de Arte cobra nueva vida cuando se considera al lado o a la vez que el Museo de la Ciencia. Esta es, como han leído, una de las propuestas que traemos aquí. Porque los museos, sean de arte o sean de ciencia, hacen con el pensamiento algo parecido a la investigación básica. Estimulan el pensamiento crítico desde ambos frentes del conocimiento, sin que puedan verse sus aplicaciones inmediatas. Buscan los bosones del pensamiento crítico, por decirlo de alguna manera. Y, de acuerdo con lo que acabamos de decir, creemos que pueden ser más eficaces si trabajan a pares. Un museo cuchara y un museo tenedor. Un museo sol y otro luna. Uno sauce y otro aliso. Uno arlequín y otro pierrot. Uno dios y otro diablo. Un museo del agua y otro del fuego. Con esta idea nos hemos ido al diccionario ideológico Casares, que está muy bien, y hemos buscado una serie de palabras al azar. Y hemos visto como en cada una de esas palabras, o en la mayoría, era posible prever una programación a la vez y simultánea de museos de arte y de museos de ciencia. De museos de arte contemporáneo y de museos de ciencia. Por ejemplo, la palabra, les aseguro que han sido palabras al azar, la palabra archipiélago. Entonces, la palabra archipiélago, hemos encontrado el archipiélago olvidado, relativo a Venecia, en un museo de ciencia. Y, a la vez, archipiélago de Luis Gordillo, que es un artista de la colección, que se presentaba con el término archipiélago. Los términos que han servido de anclaje a la exposición Esteban Vicente. Por ejemplo, noche. Y se hizo con la colección de arte contemporáneo del Esteban Vicente. El Esteban Vicente es un museo que está muy bien. Tiene problemas de financiación, pero no diga que le cierran. Es un museo que funciona estupendamente. Este, noche, arte contemporáneo, imágenes de la noche. Y, en el mismo museo de la ciencia, noche estrellada en el museo, un nuevo programa de planetario. O en el de Córdoba, en el de ciencias naturales, exploradores de luciérnagas. O la fragilidad, otro término que salió en el Esteban Vicente. Y, a la vez, en el Museo Nacional de Historia Natural de Londres, en 2012, frágil web, es decir, sobre los ecosistemas frágiles. Se pueden ir vinculando exposiciones simultáneas con esa cara y esa cruz en los dos museos. Y ofrecen, es una programación que se podía acordar que es sencilla y que puede ofrecer mucha más intensidad en la manera de leer el arte contemporáneo y la ciencia. Y, además, hasta se podía buscar un recorrido entre los dos museos y potenciar esa interrelación. Es algo muy sencillo y creemos que podría estar bien. Entonces, en ese sentido, planteamos la propuesta, que es una propuesta de mejoras. Esta es una de ellas, de las que proponemos, y que nos parece que no estaría mal. Que el museo es perfecto, pero quizá algo se podría dar alguna vuelta. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sarabia. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 10.